No preguntes por la otra, ten la plena seguridad, que tú eres la primera, la única, la incondicional. Preguntas por ella como si existiera, estás celosa mi amor, nadie ocupa tu lugar. Preguntas por ella como si existiera, estás celosa mi amor, nadie ocupa tu lugar. Antes que tú no hubo nadie, antes que tú no hubo nadie. No preguntes más, porque eres la dueña, mi corazón es tuyo, no seas tan celosa. No preguntes más, porque eres la dueña, mi corazón es tuyo, no seas tan celosa. Preguntas por ella como si existiera, estás celosa mi amor, nadie ocupa tu lugar. Preguntas por ella como si existiera, estás celosa mi amor, nadie ocupa tu lugar. Antes que tú no hubo nadie, antes que tú no hubo nadie. No preguntes más, porque eres la dueña, mi corazón es tuyo, no seas tan celosa. No preguntes más, porque eres la dueña, mi corazón es tuyo, no seas tan celosa. ¡Óyeme, óyeme! Al fin del mundo me iré, sin importar lo que haré, así tenga que llorar, por entregarte mi amor, nadie ocupa tu lugar, nadie te ama como yo. Por creer en tantos chismes, no vayas a lamentar. Al fin del mundo me iré, sin importar lo que haré, así tenga que llorar, por entregarte mi amor, nadie ocupa tu lugar, nadie te ama como yo. Por creer en tantos chismes, no vayas a lamentar. Para mi amigo, Mateo de la Cruz, en Chiclayo, dos cervecitas más. ¡Toma, toma, toma! Para el señor Jesús Durán y señora Rocío Silva, y sus engreídos, en Cajamarca, ¡eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Eh! ¡Sí! ¡Toma! Os mando día nueva, siempre con alegría, purita de chifra. Y para las chicas bonitas, despacas corazón, ¡con cariño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Gracias.